Muchos dicen que es controversial, pero es reconocido como el actor dominicano más universal. Hoy en Trama, Juan Fernández. Juan, qué bueno tenerte en tu tierra, República Dominicana. ¿Hace cuánto tiempo no estabas aquí? Siete meses que me fui a Los Ángeles. Sí, qué bello. La temperatura. Ayer estaba mirando y dije, solamente en el país mío se puede ver el cielo y la luna y no hay edificios que te paran la vista. Cosa simple así, ¿tú entiendes? Todavía no hay tantos. No, no, no hay lugares. Donde yo estoy no hay, hay muchos lugares que no existen. Sí tenemos otros problemas, otras cosas que vemos aquí en el país que me molestan mucho, pero no creo que esta entrevista va a ser yo a hablar de todas las cosas que me molestan en el país. Pero la gente tirando basura por la calle, eso no se puede hacer. La gente tirando cosas y que botella y así la dejan así, botada por la calle. ¿Por qué se cree usted que el Santo Domingo es su basurero? No, están equivocados ustedes. De ti dicen, Juan, que tú eres bocón, que tú eres controversial. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué se ha desarrollado eso en ti hacia las demás personas? No es que se haya desarrollado en mí acerca de las otras personas. Es que es una cosa que lo principal es que yo no sé decir mentiras. Entonces, aquí en Santo Domingo existe una cosa que te preguntan, pero quieren que tú les digas las cosas. Si tú estás bonita, tú estás bonita. Yo te lo voy a decir, qué linda tú estás. Pero si tú estás perfecta, te voy a decir, estás perfecta. Pero si tienes una cosa que no me gusta, te voy a decir, bueno, esta vaina como que no me acuaja muy bien. Entonces, estoy diciendo, estoy hablando en ese término, porque en la vida, en todo, se miren en esos términos. Haciendo películas, si yo estoy trabajando con un director y yo tengo una opinión de la película y me preguntan, ¿qué tú crees de estas escenas? Bueno, yo creo que la podríamos hacer de esta manera. Por ejemplo, mira en La Soga, el trabajo que Manny me fue a ver a mí a Los Ángeles. Por eso hoy fue el comienzo de mi trabajo en el cine dominicano. Manny quería una cosa de mí, quería una cosa dentro de mi historia, de mi personaje, de la educación mía. Entonces yo hablé del personaje con él. Él estaba abierto. Él estaba abierto quiere decir que él escuchó. No es que yo estoy criticando, yo estoy aportando. Yo vine a aportar. Si yo vengo aquí a Santo Domingo y me preguntan lo que yo quiero, si me traen una película a Los Ángeles y me dicen, ¿qué tú crees? Y yo digo, tú debes editar esta película, como hicieron muchos aquí que han ido, debes apretar esto aquí. Entonces después, cuando vuelven aquí a Santo Domingo, dicen que yo tengo una opinión. No, si tú me preguntas una cosa, yo te voy a dar una respuesta y te la voy a decir la verdad. Si tú no la quieres escuchar, no me pregunte. No me pregunte. Entonces, el problema es tuyo, amor mío. ¿De qué parte de Santo Domingo tú eres? Yo nací en la capital. ¿En qué parte? No sabes. Ciudad Nueva. ¿Cómo que no lo sé? No sé qué. Lo que pasa es que tú tienes tanto tiempo que te has ido de aquí y nada más vienes de visita. Y yo no entré. La primera cosa que yo hice cuando vine a Santo Domingo, que hice el cocodrilo donde dos, fue que tomé fotos caminando por la calle de Ciudad Nueva, porque yo jugaba en el cementerio de la independencia. Yo iba a la escuela en La Milagrosa, la escuela en La Milagrosa, que me llevaban, que teníamos que caminar toda esa calle allá hasta el final, al final, al final. Y lo fui a ver, porque eso es parte de la historia mía, pero es parte de la historia de la República Dominicana, que fueron las primeras calles que se hicieron en Ciudad Nueva, las casas, que eran las casas que todo el mundo quería ver, porque venían del 20 de... Porque dicen que Trujillo hizo muchísimas cosas feísimas, pero también hizo muchísimas cosas buenísimas, porque Santo Domingo, él, como cuando Balaguer, que hicieron las cosas que la gente no se estaba muriendo cuando subía el río, porque cuando cruzaba el puente, tú sabes que la gente se moría, porque el río subía. Entonces, tú veías muertos flotando. Ya esas cosas no se ven. Eso es parte de la historia que yo tengo, porque yo cuando niño, yo miraba a mi madre llorando, entonces yo ponía atención y yo preguntaba. ¿Qué tan importante es para un niño tener tanta cercanía por la profesión de tu madre, el hecho de viajar tanto, por la diplomacia que ella se dedicaba? ¿Qué tanto sirve para cuando tú llegas a tu país, reconocer esas cosas buenas y las que no están del todo bien? Bueno, lo que te da para mí, a mí lo que me ha abierto la mente, me ha abierto el corazón, me ha abierto a mí mismo dentro, mirando el mundo, viendo que somos todos iguales. Entonces, todos tenemos la oportunidad de crear algo con la historia de nosotros. Tú podrías preguntarme preguntas tontas, pero tú me estás haciendo preguntas que me estás guiando a un sitio emocional y lo sabes. Entonces, eres una presentadora, pero lo estás haciendo de una manera con el corazón abierto, no me estás metiendo miedo, me estás metiendo a mí a pensar, esta me va a preguntar cosas que yo me voy a sentir estúpido y voy a decir lo mismo, como voy a hablar de mi trayectoria, que trabajé con Dalí, que hice aquello, que hice esto. Eso es parte de la historia del ser humano. Y es tu historia también. Sí, es la mía, que es una cosa glamurosa, es una educación extraordinaria, es maravilloso saber tener todo esto, pero lo que tú me estás haciendo es, tú me estás entrando por la puerta así, pa, pa, pa. Tú me estás manipulando, abriéndome el corazón, eres muy inteligente. No, 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 no. Eres linda y inteligente. Mi intención es que la gente, que el pueblo dominicano conozca más de ti y que conozca esas cosas que quizás no se han dicho tantas veces. O sea, para mí, por ejemplo, tener ese roce social de viajar, de conocer, te da una experiencia de vida que lamentablemente ni que te leas mil libros, del todo la tienes, la experiencia, eso no se cambia por nadie. Y yo pensando en tu profesión, un día tú caminando por la zona de Nueva York y te encuentras con un fotógrafo de talla internacional y te dice, you got something. A los 12 años, a los 12 años, porque tú sabes que yo, mi papá se había muerto y yo comencé a vestirme con la ropa de mi papá, que eran unos, como él era un hombre que parecía un sumo wrestler, era grande. Entonces, los yaques me quedaban así largos y los abrigos de él. Entonces, yo comencé una nueva moda y con el pelo jalado para atrás, muy darling, así comencé yo a entrar al mundo de la moda. Pero, ¿qué creías tú? Que la vida es de casualidad, que Dios te tiene algo guardado, que llega tu momento en una etapa de la vida, ¿cómo lo viste en ese momento y ahora cómo lo viste? A ver, entiendo ahora, amor mío, que la vida me tenía guardado todo lo que me ha dado y todo lo que me sigue dando y todo lo que me va a seguir dando, pero yo tenía que salir fuera de mi camino. Yo tenía que abrirme espiritualmente y mirar el corazón, y el corazón mío y ver lo que me estaban mostrando, escuchar lo que la gente me estaba enseñando, el porqué, sí tuve suerte, tuve suerte de coger el tren e ir para Downtown en Nueva York y tropezarme con Antonio y con Manín. Y ellos me comenzaron y comenzaron a hablar de mí, y hablar de que hay un muchacho que tiene esta edad y tiene un físico extraordinario y comenzaron a presentarme. Entonces, no diga tu edad, invéntate que tú eres un príncipe de otro país, porque si no te vas a entrar a los sitios. Entonces, yo entraba sin tarjeta, porque a la gente es importante, a los príncipes que tú no preguntan, ¿le da? Ni nada, no le preguntas nada. A ti no más que abres la puerta. Estamos hablando de hace 60 años, ¿cómo tú no cuestionaste por qué yo, por qué a mí? 50. 50, ah, ok. Me pusiste 10 más, te voy a matar, vamos a pelear, vamos a dar los golpes ahora. O sea, Juan, ¿cómo tú no cuestionas que alguien te diga, vamos a lograr cosas juntos, tú eres así, tú eres así, tú eres así? ¿Por qué no lo cuestionaste en ese momento? Yo estaba mirando todo. Yo desde chiquito, yo miraba como mi madre hacía las cosas. Entonces, yo aprendí a observar y a escuchar. Entonces, era una cosa que yo la llevo por el mundo, y creo que es uno de los poderes que yo tengo como actor, que yo he aprendido a escuchar y a mirar a la gente. Yo miro a la gente en la calle, a los ricos, y miro a los pobres, y miro a los animales, y recojo el sentimiento de ellos. Eso lo aprendí. Tranquilo, esta entrevista es para ti, para que te sientas bien, para que compartas con tu audiencia en República, de todas las cosas que has vivido. A los cinco años, yo entendí... Yo vi un hermano morir en el río, ahogado. Entonces, yo entendí lo que es mirar la vida y escuchar el sonido del agua, las manos moviéndose. Era un hermano de crianza. Entonces, ah, ok. Busca servilleta para Juan Porro. No, 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 eso va a seguir así. Yo soy así, yo soy como una fiera, una flora, feria, flora abierta, que hace así, fuá, 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 fuá. Abre y cierra, abre y cierra. Sí, pero eso es lo bello de la vida del actor, mi amor. Eso es la vida de... Aprendí una cosa, yo estaba buscando algo. Yo quería hacer baile, yo quería actuar, yo quería, yo pintaba, yo quería... ¿Tú sabías eso desde pequeño, que querías algo así en tu vida? Porque yo bailaba a los seis años, en la frente de la guarachita, yo me paraba ahí, y dije, fuá, 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 y ponía un sombrero, porque mi mamá me decía, aquí nosotros no teníamos dinero al comienzo, ¿no? Y nunca hubo de qué dinero, porque aquí cuando la había parado de Trujillo, no había lo que había sido una cantidad de problemas. Mi padre, que era ingeniero, había construido todas las carreteras importantes de Santo Domingo, no le daban trabajo, porque el hermano mío era, de qué revolucionario. Entonces a él, a él sí lo cogían preso, sí se vestía de rojo y negro, porque era comunista. ¿Cómo se te dio a ti el hecho de emigrar a una gran ciudad, o a grandes ciudades, sobre todo cuando los latinos no estaban de moda? Tú decir, latino, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, no tienen ni idea de qué es. Nosotros fuimos buscando al hermano mío, porque durante la época de Trujillo, el hermano mayor, que si tú miras fotos mías, si yo te enseño una foto de él, tú dices, pero tú no has cambiado mucho. Teníamos el mismo tipo de cara, lo llamaban cara cortada, por los ángulos, los ángulos que yo he funcionado muy bien con la cámara, los ángulos que yo he funcionado todo el tiempo, el por qué yo fui modelo, por qué la cámara, que en el cine, que humanamente, espiritualmente, me ha ayudado a convertirme en un buen actor, pero al comienzo, me dieron un regalo. El físico mío, yo tengo un amante, el amante mío se llama este amante. Es el único amante que no me ha dejado. Es mujer, es hombre, es todo. Esta cosa que está ahí, me hace el amor todo el tiempo. No tengo, yo no tengo problema de que el ángulo, de aquí, de allá, no. Yo en vez voy a diventar viejo, y como tengo tanto talento, gracias a Dios, Dios mío, que me salí del mismo camino mío, y dejé entrar mi humanidad. Entonces, yo, mientras más viejo tenga la vida, más trabajo extraordinario podré hacer para mí mismo, porque yo ahora entré en mi carrera, como entran gente que se podría decir reina de belleza, o gente que tiene un tipo, etipe, yo entré con el físico, como entró Zoe. Zoe tenía el físico que yo tenía en el año 70, y tenía el mismo look. Pero no, después que tú ya eres mayor, de alguna manera, y empiezas a recapitular tu vida, ¿entendiste que era más que el físico, o siempre decías, ¿por qué el físico es tan importante? Lo decía, lo sabía funcionar, pero entendí que no era suficiente para hacer lo que yo quería hacer, porque tú eres bellísima, y tú lo sabes que eres bellísima, porque eres extraordinaria, tienes una cara de diosa, y tienes un cuerpazo, y estás buenísima. Pero entonces la realidad es que si tú te quedas ahí parada, en que estás buena, no creces como ser humano. Al final, yo hay un comentario que yo le pregunto a la gente, a la chica y a los chicos, cuando yo entro a dar las clases en Italia, o aquí, le pregunto, cuando se le caigan los senos, ¿dónde va a estar usted parada, mi amiga? Eso quiere decir, en un término no vulgar, sino cuando comienza a entrar la edad. Edad es la frase que no se quiere decir pronunciada edad, porque es como decir, F-I-T, F-I-T-F-A-G-O-G-O. Sí, ya cuando envejecemos, de alguna manera, para el mismo lugar que vamos todos, hay otras cosas que se valoran más. ¿Recuerdas haber sido tú humillado por tu color de piel? Oh, yo me encuentro, la primera vez que pasó, que me di cuenta, porque había un extremo. Yo tuve una situación en Londres, que Londres es muy racista, entrando camino a París, yo iba a hacer el desfile de Mugler, pero yo entraba, yo siempre he sido como medio loco, medio romántico, yo quiero cruzar entrando en el bote, y después coger el tren, porque yo vi la película de Marlina Dietrich, del Orient Express, entonces la gente se viste, y tú subes elegante, entonces tú entras con los baúles, y es, y tú querías, y viví toda esa etapa, yo quería hacer esa película, que yo tenía en mi mente. Tú querías entrar en la locación, y hacerlo todo. las luces, y se puede comer en el tren, y tú puedes dormir en una cabina, entonces tú te bañas, y después tú coges el bote, perfecto, yo lo tengo que hacer, con los baúles empujando, antes de que había ruedas, porque la maleta, y la maleta no tenía ruedas, y yo andaba vestido, como un príncipe, con las ropas de Mugler, y de los mejores diseñadores, que te vistieron a ti. Exacto, pero tenía el mismo color, y el mismo físico, de dos muchachos, que habían entrado, que eran árabes, eran hermosísimos, bellos, unos hombres altos, perfectos, pero no tenían, el porte, que yo cuando, me siento confrontado, confrontado, el área mía, se convierte, es como que, háblame inteligente, o mira, mira la clase, saco, manipulo, la historia, y el olor que sale, es olor de dinero, me quieres hablar, vamos a hablar, de cosas inteligentes, tú no tienes cultura, entonces señal, show me the money, darling, where is it? Porque tú tienes que manipular, como actor, todas las facetas, de tu vida, yo puse ese personaje, que era el porqué, cuando yo entraba, que no era el más alto, que entraba a la pasarela, que no habían, modelos de mi color, que fui el primero, el único dominicano, y el primero, que salió en el Vogue, del mundo entero, y que quede claro, ¿eh? Sí, todavía, y que he trabajado con Fellini, que ningún actor dominicano, ha trabajado con cineasta italiano, que ha trabajado con Juan Fernández, ¿me entendiste? Estaba cubriendo las dos cámaras, esta y esta, para que se diera el perfil de aquí, y tú me dieras el perfil de aquí, no te olvides, que yo te voy a manipular, las dos cosas. Yo he definido tu transcurrir profesional, como el actor dominicano, más universal, has sido protegido de muchas, y es una pregunta que te hacen todo el mundo, has sido protegido de mucha gente, desde Antonio, que te abrió las puertas, y que se encontró contigo en una calle, de los diseñadores, de Ives Saint Laurent, o en el caso de Dalí, ¿qué has aprendido, de esos encuentros, y de convertirte en esa persona, que está a la derecha, de entes tan importantes culturalmente? Que en la vida de, ahí fue parte del regalo, que me dieron amor, la vida me dio regalo en el físico, entonces yo, buscando algo más, que solamente el físico, comencé a escuchar, y a entender, y utilizar lo que yo había aprendido como niño, que tú escuchas, y tú miras el mundo de una manera, y todos tenían algo que decir, yo no estaba leyendo, cuando yo llegué, a los 15 años a París, yo no me sentaba, yo estaba en Nueva York, yo era celebrado en Nueva York, decían que yo era el niño más lindo de Nueva York, eso lo decía Andy Warhol, estaba todo el mundo, estaban todas las mujeres y todos los hombres, estaban todo el mundo peleando, para acostarse conmigo, dominicanito, dominicanito, y me mandaban cajas de joyas, y de perlas, y de cosas, yo cogía y la daba, a todo el mundo, que necesitaba cosas, porque siempre ha sido así, eso ha sido una cosa que es, me ha ayudado a mí, a mantener el corazón abierto, yo, ahora en Los Ángeles, yo salgo con una cantidad de dinero, yo digo, tú tienes 50 dólares, en el bolsillo, ok, no da más de 20, porque tú tienes que ir de compra, tú puedes darle a 10 hombres, de dos por uno, no te pongas a llorar, y lo de todo, porque después no vas a poder, no vas a poder comprar la comida, tienes que volver para la casa, con café, tienes que comprar, tú tienes una lista, acuérdate, cuando te pongas emocionalmente, acuérdate que tú tienes un objetivo, que tienes que, pero eso funciona, en todos los tiempos, cuando yo conocí a Dalí, que por cierto fue Antonio, ¿quién te lo presentó? en París, la única vez que, yo tuve como una cosa de duda, en mi vida, que no sabía, me dolía el diente, y decía, ¿y dónde es? porque yo vine aquí, porque todo el mundo hablaba de, ¿y dónde, qué es lo que está pasando? y lo llamé, y yo no tenía dinero, le dije, se me acabó el dinero, se te acabó el dinero, yo te voy a invitar a tomar, un té, o un café, ven a la cupol, la cupol es como un, un ratner, que es el sitio donde estaba, ¿el ejército donde iba todo el mundo? todo el mundo, estaban todos los diseñadores de moda, todas las modelos, todos los fotógrafos, todas las lucineastas, todo el mundo, se encuentra en el mismo tiempo, a la misma vez, porque es el tiempo de la moda, de la alta moda, están toda la gente importante, está todo el mundo ahí, y estaba Dalí, cenando con Amanda Lear, y los dos acelotes, él trajo sus, sus leopardos pequeños, a comer unos, ¿viste? de 100 dólares, las utopías del mundo, con unos collares, puestos aquí de diamantes, que yo nada más que solo he visto a, a Paulette Goddard, se lo vi, una vez puesto, que me dijo, estos son los hielos, estos son los hielos, yo los llamo hielos, esto me lo regaló a mí, Charlie, ella estaba hablando de Charlie Chaplin, en el collar, tenía un traje como, como el que tú tienes puesto, blanco, que mujer tan bella, así transparente, con un collar así, y yo estaba fascinado, mirándola, yo decía, pues como, yo creo que se lo puse, yo pensaba, porque así le mantiene el cuello, así está mal, recto, o le oculta cualquier cosa, algo está pasando, volvimos a la, a la, a la cupol, a Dalí, Antonio me presentó a Dalí, porque él se había marchado, yo llegué tarde, porque eran los tiempos, yo todavía estaba muy romántico, me vestía, me tomaba tiempo, me cambiaba la ropa, no me gusta esto, me voy a poner esto, aquello, me voy a poner los zapatos, me cambio los zapatos, me pongo la bota, me la quito, me pongo el zapato, me pongo el sombrero, me pongo un turbante, me pongo unos gestos, no, porque yo mucho tiempo utilicé a turbante, ¿y por qué lo usabas? ¿por moda? Porque me gustaba, me gustaba, me gustaba, era la moda mía, parte de tu estilo, parte de mi estilo, y él me dijo, Dalí se acaba de ir, y yo estaba entrando, y él me sacó, me puso a correr, y me tiró encima de la limusina, que estaba saliendo del parqueo, porque estaban todos los fotógrafos ahí, y él me hizo así, me empujó, me empujó alante del carro, que yo caí, yo me acuerdo que yo tenía un abrigo de lama, de pier de lama, estaba vestido todo de Saint Laurent negro, con la cabeza envuelta en cuero negro, que tú nomás que veías los ojos así, el abrigo de lama llegaba hasta aquí, aquí, nomás que se veían los ojos así, era como una nube que cayó encima, y él abrió, y abrió la puerta, y dijo, oh, si vous plaît, entre, por favor, entre.